A la mañana solicitaron hablar conmigo, así que me hice presente en la instalación del pabellón. Posterior al recuento, siendo aproximadamente las 9 y media de la mañana, y me manifestaron, sí, que tenían deseos de comenzar con una medida de fuerza. Se les comentó el alcance de la medida de fuerza, que es lo que querían llegar a concretar con la misma. Y también nos comprometimos con los internos a atenderlos de a uno en las instalaciones de la División de Tratamiento Correccional, de manera que podamos tener toda la tramitación de su causa y de esa manera poder tener más datos sobre el reclamo que ellos realizaban. ¿Se trata concretamente de una huelga de hambre? Estamos intentando que nos llegue a hacerlo. Si bien hoy en la mañana no retiraron el desayuno y ahora en estas horas, en este momento se está repartiendo la comida, así que todavía no me han llegado las novedades y la han retirado o no. O sea, intentamos que nos llegue a huelga de hambre, ahondando y analizando cada una de las causas porque el eje del reclamo es justamente una dilación supuestamente de cada una de las causas o de algunas causas de los 45 detenidos que están en ese pabellón. ¿Y cuál es el pabellón concretamente y cuál es la característica del mismo? Bueno, estamos hablando del pabellón número 12 y la característica principal del pabellón es que dentro del mismo la mayoría son internos que se encuentran alojados en esta unidad por causa federal. Bueno, ya y aprovechando la oportunidad, ¿no? Estamos compartiendo imágenes de lo que es este predio. Se está llevando adelante lo que bien se adelantaba hace un tiempo atrás con un nuevo pabellón. Sí, justamente como se está observando ahora, seguramente está tomando la imagen, al fondo de la unidad penal se está construyendo un pabellón nuevo, digamos, y la idea o el destino de tal pabellón es para un poco tratar de mejorar la habitabilidad, tratar de mejorar las condiciones de habitabilidad de cada uno de los detenidos y cada uno de los pabellones.